Hoy tenemos muchos plátanos aquí, muchos plátanos. Tenemos mucho para vender, tenemos una batería dentro del coche, que luego veremos cuando pase. Tenemos aquí este aparato, que esto es de acero y esto es de aluminio, que lo voy a separar. Aquí tenemos un montón de cables, pero tengo que guardar este, que se lo voy a guardar a un amigo mío, creo que le hace falta. Y aquí tenemos una antena, que es de aluminio también, es aluminio, y aquí tenemos un poco de cosas que tenemos que separar. Os voy a mostrar un poquito qué es lo que vamos a hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Hierro! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ya lo tenemos todo separado, aquí tenemos el cable, aquí he echado el aluminio, aquí he echado el hierro, ahí he echado el acero, ahí tenemos un poquito más de acero y eso también es acero y aluminio.